El equipo les doy la bienvenida. Veremos lo que son las principales áreas implicadas en la logística de distribución. Es decir, como si ya estábamos viendo algunos elementos, algunos factores de lo que era la logística de distribución, si estábamos viendo algunas definiciones y algunos términos que eran importantes y que también apartan lo que era el proceso de distribución logística, entonces es importante también conocer algunas áreas, pero todas hacia la logística. Es decir, pensadas desde que cada uno de sus procesos, cada una de sus actividades, cada una de sus tareas, que son esas acciones más inmediatas, cómo pueden apalancar los objetivos logísticos y cómo pueden garantizar que lo que se ha planeado dentro de la distribución logística también tenga ese, digamos que tenga ese apalancamiento, tenga ese bastón de apoyo en cada una de las etapas, en cada una de las áreas que vamos a mencionar el día de hoy. Entonces, esas son las principales áreas que componen o que pueden apalancar los procesos de distribución logística. Y entre esas, y quizás también una de las más importantes, es el almacén. ¿Pero por qué es importante almacén? Porque es que es el responsable de guardar, ubicados los materiales, conservándose en condiciones óptimas para su utilización, en el, dice, los de planta, materias primas, artículos y productos terminados. Es importante darle al almacén el lugar dentro de lo que es la gestión logística, dentro de lo que es la distribución logística y lo que es en sí la cadena de suministros. Tiene una importancia porque en él y en su gestión, pues, traiga también, o depende más bien, también de los demás procesos. Es decir, yo no puedo una planificación de abastecimiento, de compra, una gestión, una planificación de venta, si el almacén no está alineado con esos objetivos. Es decir, si yo tengo un almacén que, por el contrario, pues, no tiene orden en su, en cómo está ubicando cada uno de los productos, si a la hora de pedir o en el momento de solicitar por el cliente interno determinados materiales, materias primas, determinados insumos, se hace que los procesos sean muy largos porque quizás, tiempos de espera y desorden en el almacenaje. Entonces, pues, todo lo que yo tengo planeado de lo que siempre hemos tocado en cuanto a la gestión logística, que es entregar en el menor tiempo posible bajo las condiciones patadas o condiciones óptimas de esos productos, pues, si el almacén no está apalancando esos procesos de la misma manera, bajo esas mismas condiciones que ya están planificadas, pues, va a haber una ruptura dentro de lo que es la cadena de suministro o una ruptura en lo que es la gestión logística. Esa cadena logística que también está a través de ciertos eslabones, podríamos llegar a identificar como cada una de estas áreas que vamos a ver en el desarrollo del tema del día de hoy, como esos eslabones también que componen lo que es la cadena logística. Y si el almacén hace parte de esos eslabones importantes, pues, ¿qué pasará cuando se rompa ese eslabón? Pues, se está rompiendo lo que es la cadena logística y de pronto se están cumpliendo los objetivos como los tenemos planificados. Entonces, hablamos que es, oiga, manténgalo en esas condiciones óptimas, manténgalos ubicados por, denle un orden, ¿sí? Tengamos siempre esa capacidad de respuesta rápida para los clientes internos y de pronto para cliente externo, si de almacén dependen también los despachos. En cada uno de los sectores productivos, en cada una de esas etapas que tiene un producto desde que inicia la recepción de los materiales para sufrir una transformación y poder tener un producto terminado, casi siempre están apoyados en almacén. El almacén debe estar ubicado también en un lugar estratégico para que puedas suministrar a esos clientes internos de una manera rápida, de una manera óptima, pues, cada una de las solicitudes. Entonces, por eso hablamos que debe incluirse los de planta, como materias primas, artículos y productos terminados. Algunos componentes están en el control de stock y la preparación de pedidos. Ese control de stock es, por ejemplo, cuál es la garantía que tiene, a través del manejo de información, almacén para no estar nunca desabastecido de una materia prima, de un producto, de un insumo, de una parte de mantenimiento, si también pasa por este almacenaje. Es decir, yo debo gestionar, a través del control de stock, a través de la gestión de inventarios y la gestión de almacenamiento, que nunca tenga desabastecimiento. Entonces, hay unos métodos que permiten conocer un punto de reorden, es decir, cuando determinada cantidad de material o de consumibles, de insumos, de productos, lleguen a un punto, a unas cantidades ya establecidas como punto de reorden, inmediatamente debo pasar la información para que se haga la gestión de reabastecimiento o de compras. Ese es el control de stock. ¿Hasta dónde yo puedo controlar? Aparte de eso, dentro de la gestión de inventarios, podemos llegar a definir un inventario de seguridad, que es ese inventario que también me garantiza, diciéndolo en otras palabras, un colchón que hace que nunca me desabastezca para no parar o no detener ningún flujo de proceso, para no detener la parte de producción por algún desabastecimiento de una materia prima o de un insumo. Y lo mismo hacia productos terminados. Y la preparación de pedidos. Entonces, el almacén también debe tener claro cuáles son esos lineamientos que debemos tener desde que inicia un pedido, para continuar con su alistamiento, con toda su gestión y su despacho. Otro de los aspectos importantes dentro de lo que es el manejo de almacén es el embalaje y el etiquetado. Ese embalaje que permite también entregar, bien sea cliente interno o cliente externo, los productos bajo unas condiciones óptimas y cómo fueron planificados. Entonces, si la planificación dice que se debe embalar de a una unidad, pues no puedo, por capricho del almacén o de quien hace la gestión de almacén y los procesos de almacenamiento, empacar de a dos o de a tres. No, es que optimizamos espacio. Pero si ya está establecido que se embala de a una sola unidad, entendiendo embalaje como ese proceso en que se protege, se agrupan partes o componentes de un pedido, bien sea, insisto, para cliente interno o cliente externo. Y no solo para entregarlo, sino también ese embalaje para almacenarlo y tenerlo en esas condiciones ya establecidas. Y el etiquetado, pues, que permite también a través de definir ciertos, cierta información, de pronto dar una codificación, dar un nombre, dar una ubicación, un manejo a través de ese etiquetado, de pronto lecturas, códigos de barras, en fin, muchas variables que se pueden ir sumando a lo que es el manejo del almacenaje y ese etiquetado da, pues, ciertas garantías de optimizar cada uno de los procesos. Otro aspecto importante son las estanterías y las estivas. Hasta dónde debemos gestionar determinadas estantes, determinados sitios, lugares para almacenar, dependiendo de la condición de cada uno de los productos, de cada una de las materias primas, cada uno de los insumos y quizás partes de mantenimiento en el stock, para que se mantengan en esas mismas condiciones que las vamos a necesitar, en esas mismas condiciones establecidas cuando sea necesario. Entonces, ese es el manejo de estanterías y ese es el manejo de estivas que debe estar también planificado, debe estar también por escrito, debe estar también dentro de un plan maestro de almacenaje para que no se improvise en cada una de las etapas de ese almacenamiento. Otro factor es la elaboración de guías y documentaciones. Como acabo de... Profe, no se te escucha, quedó congelada la pantalla. ¿Ya? Sí, señor, ya. Ok. Decía que en esa elaboración de lo que son las guías y la documentación, incluye procedimientos, incluye cuál es el paso a paso, los flujos de materias primas, la información que debo tener, quién autoriza los determinados traslados, y todo debe estar por escrito. Porque creo que es la manera que podemos llegar a garantizar que el manejo del almacén sea eficiente, sea eficaz y cumpla con cada uno de esos objetivos que también se traza. Uno, el mismo almacén, y dos, los objetivos que se apalancan a través de él, tanto de producción, como despachos, como gestión de pedidos. Y por último, tenemos un factor que es el control y seguimiento informático de movimientos. ¿Cómo puedo garantizar a través de herramientas informáticas, a través de tecnología, cómo puedo garantizar ese control? Uno de los que tengo bajo custodia en almacén, todo lo que yo tengo almacenado, en algún momento, debe estar sometido a una revisión y control. Y, pues, si se tienen quizás partes de valor, si se tienen cantidades importantes, ¿cómo las voy a controlar? ¿Cómo voy a hacer de pronto auditoría de inventario, auditoría de almacén? Y eso también debe estar definido entre esas guías o a la parte escrita y documental del proceso de almacenamiento. ¿Y cuál va a ser ese seguimiento informático de todos los movimientos? Es decir, cada vez que compras, gestionó o compró o adquirió determinado material, determinado producto, determinada materia prima, determinado insumo, todo lo que puede llegar al almacén, ¿qué hago yo para que ingrese también a través de una información? O sea, no solo físico, sino esa información que me permite tener un control. Pero también, cada uno de los traslados que se hagan de estos almacenes, ¿cómo se van a descargar de ese cardex? ¿Cómo se van a descargar de ese control, de esas matrices que me llevan cada una de las referencias que yo tengo almacenadas? ¿Cuál va a ser ese método para poder descargarlas? Entonces, ¿cómo ingresan? ¿Cómo se descargan? ¿Cómo es ese control de inventarios? ¿Cómo se garantiza que sí estén? No solo bajo las condiciones que ya hablamos, no solo oportunas para cuando algún cliente lo requiera, sino también cómo garantizamos que estén en las cantidades que deberíamos tener por lo menos en un orden de inventario lógico. Es decir, lo lógico es que si compré dos y saqué una, me queda una en el stock o una en el inventario. ¿Cómo hago ese control? Y eso debe estar también definido para poder optimizar el proceso. Es importante también apalancar ese proceso de almacenamiento a través de un orden en la recepción de suministros. Es decir, todo lo que ingresa a la organización, todo lo que ingresa a la empresa y esa recepción de suministros cobra importancia porque radica tanto en que es la que inicia el flujo de materiales con una deficiente gestión, genera errores que luego afloran en el inventario y que limitan la productividad de la instalación. Organizar continuo la recepción de mercancías es clave para conseguir un almacén eficiente y contener los costos operacionales. Para ello es importante planificar las llegadas de mercancía, verificar para ver si el pedido coincide con lo acordado con el proveedor en la cantidad, modelo y características y descargar y gestionar los muelles de carga. En esa recepción de suministros, pues, como bien lo dice el documento, la importancia es porque ahí inicia toda la cadena de producción, toda la cadena de almacenaje y de distribución. O sea, esos eslabones que van de ahí en adelante dependen del éxito que se tenga en la recepción de esos suministros. Es decir, que si yo pedí como organización a través de todo el flujo de información salió a pedir un producto bajo determinadas condiciones, ¿qué tiene que hacer el encargado de la recepción de esos suministros? Verificar que sí llegó ese producto bajo esas condiciones. Es importante también saber que en esa recepción de suministros se deben verificar y deben constatar de que es lo que esté recibiendo las cantidades que están establecidas. O sea, aquí estamos hablando de varias características que se deben tener para poder gestionar ese proceso de compras. De compras, perdón, de recepción. O sea, lo que hizo compras, cómo lo puedo fortalecer, cómo lo puedo verificar y cómo puedo garantizar ese ejercicio a través de lo que son la recepción de estos materiales. Entonces, por eso es que es importante que no hayan fallas porque si hay un error en compras, pues quien debe identificarlo es quien hace la recepción de esos materiales. Pero lo que no puede ser admisible es que se esté recibiendo algo diferente a lo que se compró. Se están recibiendo cantidades o condiciones diferentes de los productos y materiales adquiridos que bajo esas condiciones de las cuales fueron negociados. Es decir, si yo estoy comprando, no sé, tornillos, voy a poner un ejemplo, debo verificar que sean tornillos de determinada longitud, de determinado diámetro, de determinadas condiciones. Pero si en vez de tornillos me llegaron puntillas, cuando yo los vaya a requerir en el proceso, pues voy a tener una espera o voy a tener un paro por un error que no se identificó en la recepción de esos suministros. Vamos a ver que las puntillas y los tornillos son muy similares, pero no son lo mismo y en un proceso productivo una cosa es puntillas y otra cosa son tornillos. Por lo tanto, la recepción de esos suministros es importante y es importante balearla con que coincidan con lo acordado con el proveedor en cantidad, en modelo y en la característica de ese producto y aplica absolutamente para todos los productos. Es decir, si yo tengo una imprenta, determinado papel, determinada tinta, tiene unas condiciones especiales que no las puedo reemplazar por otras. Por lo tanto, ¿qué tendré que hacer en esa recepción y en esa gestión de lo que es la recepción de esos suministros? Pues verificar y validar que sí coincidan en la cantidad que está pactada en el modelo, en las características, en las condiciones en que se está recibiendo determinada mercancía. Y es importante saber que dependiendo del tipo de organización, se debe hacer una gestión de descarga y gestión de los muelles de carga. Es decir, ¿cómo voy a recibir todos esos suministros? ¿Cómo voy a trasladarlos hacia el almacenaje? ¿Sí? Entonces, si hay muelle de carga, si hay, ¿quién es el encargado de hacer esa recepción? ¿Quién debe verificar a través de esa inspección que cumpla todas esas condiciones que ya hemos mencionado? ¿Y cómo lo voy a almacenar? Entonces, desde esa misma recepción, imaginémonos que nosotros, no sé, compramos harinas, compramos tanques que de pronto ocupan demasiado volumen y como yo los necesito en producción, como los necesito para satisfacer a un cliente, pues compra, lo único que hizo fue comprar y salió a pedir y él, pues, afortunadamente hizo su trabajo muy bien de adquirir todos esos productos. pero cuando llegaron a mis instalaciones, en todo eso, en todas esas, ya pasó esas etapas logísticas y ahora estoy en la recepción, pues resulta que no tengo donde almacenarlo por el volumen que ocupa. Entonces, por eso es importante tener planificado quién va a ser la recepción, cuáles son las características del producto, cuál es el modelo, cuáles son las cantidades, cómo validar que las cantidades que se están recibiendo correspondan a las cantidades que fueron adquiridas o compradas y pactadas por gestión de compras y cómo las voy a recibir y cómo las voy a almacenar. Si yo tengo eso claro dentro de un plan, dentro de una planificación ya establecida para cada una de esas condiciones, pues es, de pronto, mucho más fácil poder llegar a cumplir con los objetivos. Otro aspecto, otra área, de la logística importante es el aprovisionamiento y las compras. Es importante porque es uno de los perales fundamentales dentro de la gestión logística. Además, sus objetivos están íntimamente relacionados con los objetivos de otras áreas fundamentales dentro de la cadena de suministros. garantizar un buen flujo de la información bidireccional. Entonces, es importante toda esa planificación de aprovisionamiento y compras porque de ellas también depende, incluso, si anteriormente decíamos que la recepción está, apalancaba todos esos procesos, pues compras apalanca también el de recepción porque quienes hacen la gestión de compras son los que deben garantizar que cada uno de los elementos y cada una de las cantidades y cada una de las condiciones en que voy a reabastecer mi proceso productivo deben estar dados bajo mantener un flujo estable y continuo de materiales. No se debe desabastecer el proceso en ningún momento de esa cadena. ¿Sí? Para eso, pues, se sugiere un web software de gestión que ayude a determinar cuáles son los requerimientos o necesidades de acopio de materiales. Si compras, tiene esas herramientas, tiene garantizado el proceso de abastecimiento o de aprovisionamiento, nunca va a haber ese abastecimiento dentro del flujo de producción, dentro de mi proceso de productivo y de manufactura porque tengo garantizado, bien sea a través de un software como está establecido, en qué momento debo adquirir determinado producto, determinado material, bajo qué condiciones, cuáles son los tiempos de respuesta, cómo llegar a desarrollar proveedores que garanticen que todo eso que estoy nombrando se cumpla. Cantidad, tiempo, calidad, condiciones de entrega, costos de cada uno de esos materiales. Entonces, para ello, hoy en día existen software supremamente completos que te dicen quién pedir, qué cantidad pedir, cuántos deben haber en flujo, cuántos son los días de respuesta que tiene o el tiempo de respuesta que tienen cada uno de los proveedores, bajo qué condiciones, cuáles son los volúmenes, los pesos que tiene toda esa cadena de suministros. Entonces, es importante, es importante tener una muy buena herramienta de gestión de pedidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque apalanca todo el proceso productivo, todo el proceso de otros proveedores. Establecer una serie de criterios de valoración y evaluación continua no es los proveedores, es importante para que esas compras también cumplan sus objetivos que se ha trazado. Muchas organizaciones hacen plan de mejoramiento orientado hacia sus proveedores. Es decir, que aunque le genere algún costo, lo toman como una inversión, no como un gasto, sino como un costo que en algún momento se va a ver retribuido hacia mi organización y implementan planes de mejoramiento continuo, implementan herramientas hacia los proveedores para que ellos sean más productivos. Las tendencias, digamos, que han sido ya mandadas a recoger en la administración o en la gestión de proveedores, dicen que un proveedor es libre de hacer lo que quiera, el proveedor puede gestionar sus procesos bajo toda su productividad si él quiere, ¿sí? Bajo los tiempos de respuesta que a él le plazcan, siempre y cuando me cumpla a mí como cliente. Pero esas tendencias han cambiado. Entonces, ya no aplico mejoramiento continuo dentro de mi organización, sino cómo hago que ese mejoramiento continuo se extienda también hacia esos proveedores. Porque es que yo tengo un proveedor capaz de responder en el menor tiempo, capaz de ser productivo, capaz de poder apalancar mis procesos logísticos y toda mi cadena de suministro porque el proveedor es el que me abastece para yo poder cumplir mis objetivos organizacionales. Para cumplir mis objetivos logísticos. Entonces, si yo desarrollo un proveedor, pues va a ser muy fácil también cumplir mis objetivos. En algún momento, como experiencia personal, conocí una organización que traía consultores desde Japón para que visitara a los proveedores con un costo altísimo de desarrollo de proveedores. Entonces, venía el consultor y iba a cada uno de los proveedores estratégicos, no a todo el mundo, no es que si le compro papelería a doña Pepita, le voy a mandar un consultor. Sería el estado ideal, pero, sin embargo, a los proveedores estratégicos, esos de primer nivel, les llevaba al consultor para que hicieran diagnósticos e implementaran herramientas de mejoramiento continuo al proveedor, entendiendo que si mis proveedores están alineados con mis tiempos, con mis objetivos, con mis estrategias de competitividad, si mis proveedores están en ese alineamiento y bajo ese mismo pensamiento y esas mismas políticas y estrategias, pues yo las voy a cumplir como organización. Entonces, por eso es importante que en ese aprovisionamiento y gestión de compras se puedan desarrollar proveedores y hacer evaluaciones. ¿Cómo puedo yo evaluar un proveedor? Lo puedo evaluar por lo menos básicamente en tres vías. Uno, tiempo de entrega y es supremamente importante. porque si yo estoy haciendo una gestión de compras que minimice cada vez altas inversiones de inventarios, que tenga un almacén con unos tiempos de respuesta óptimos, pues yo tengo que tener unos proveedores también que respondan a esa misma exigencia, a esos mismos tiempos de respuesta. Entonces, uno, tiempos de entrega como aspecto clave para desarrollar proveedores. Dos, calidad. ¿Cuáles son esos rechazos o cuáles son esos reclamos que yo tengo? Y los puedo medir, o bien sea por cantidad entregada, por lote, por determinado periodo, pero sí tengo que medir cuántas no conformidades me está generando cada uno de los proveedores para saber si es confiable o no. Cuando yo tengo rechazos de calidad, no solo es una parte que da, sino la confiabilidad de todo el lote que estoy recibiendo, de todo el pedido que estoy comprando. y si eso conlleva de que haya un rechazo de pedido o de lote, que tengamos que esperar y estancar los procesos hasta que el proveedor nuevamente haga una reposición, pues estamos hablando de que se nos están extendiendo los tiempos y los tiempos son costos, los tiempos son incumplimiento también a otros clientes. Entonces es importante medir, uno, función del tiempo, dos, en función de calidad. Y quizás podemos agregar un tercero, función de costos. Entonces calidad, tiempos y costos. Los costos son importantes medirlo porque si el cliente optimiza los costos de sus productos, optimiza los costos de todas esas operaciones para tener el bien o el servicio que yo le estoy adquiriendo, pues esos costos también se van a ver reflejados dentro de mi proceso productivo y quizás dentro de mi estructura de costos. Por eso es que es importante tener una política clara de gestión de proveedores. Viene otro que es el transporte externo. Entonces va en un orden coherente. Entonces ya estábamos en la en el almacén que es quien pues quien apalanca todos los procesos. en la recepción que es lo que lo que estoy recibiendo para llevar almacén y tenerlo a disposición. En las compras que es quien quien hace toda esa gestión de aprovisionamiento llega a recepción y sale almacén. Pero ese proceso de compras está también apalancado por el transporte. Y existe un transporte externo y un transporte interno. En el externo es donde se garantiza que el producto llegue al cliente y consumidor final en perfectas condiciones y con plena satisfacción. Conjunto de procesos que tienen lugar después de que el producto esté completado y listo para ser enviado al cliente final. Digamos que es esa interacción o que tienen los productos esa etapa para poder llegar a abastecer un cliente. Y en ese transporte externo todas las modalidades están dadas. Si tenemos que entregar en caballo hace parte de una planificación y así se entregará. Es curioso poder tener un transporte externo en caballo pero estamos en unas condiciones de pronto geográficas difíciles donde no hay vehículos donde difícilmente puedo llegar a transportar por agua donde difícilmente puedo cargarle a un producto porque no me dan los costos beneficios y llevarlo por aire porque tocaría en el helicóptero no sé pues es importante saber que ya lo tengo planificado y se va a hacer bajo esas condiciones entonces hasta donde transporte que le voy a dar o que voy a asignarle a cada uno de los productos dependiendo también de esos clientes que se encuentran como en algún momento tocábamos de la última milla geográficamente están distribuidos de una manera poco amigable para hacer transporte pues igual tengo que generar las políticas y una planeación para llegar a cada uno de ellos entonces es esa área de la logística que garantiza que el producto llegue al cliente y consumidor en las condiciones en el tiempo en la cantidad que ya están pactadas y que están negociadas como también hablábamos en algún momento lo que era la gestión los objetivos de la gestión logística y bien un transporte interno es el que se produce tanto en el interior de instalaciones del almacenaje como entre las distintas plantas productivas de la misma empresa y sus respectivos almacenes si estamos hablando de una empresa manufacturera es decir que ese transporte interno es el que sin involucrar todavía todavía el cliente externo como puedo abastecer internos entonces estamos hablando de cuáles serán las opciones de almacenaje y si esas condiciones de almacenaje dan para que yo tenga que transportar desde el almacén hasta el punto donde o la parte del proceso que lo va a transformar cuáles son esas condiciones que debo planificar también para transportarlo desde ese almacenaje hasta donde está el proceso productivo si yo tengo dos sedes quizás uno de producción en el otro distribución también tengo que tener un plan como transporte interno que lo que va de una sede a la otra entonces debe estar también planificada y hace parte de un área importante de lo que es la 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 gestión logística entonces finales sino como voy a satisfacer los clientes internos a través también de de políticas de transporte interno voy a dejar de compartir por un segundo porque no me quedó el video y voy a compartir una pantalla sobre un video de la logística interna precisamente para apalancar hablemos ahora de enfoques y tipo de logística aquí tenemos que detenernos un momento para hablar de la logística interna la logística interna es la gestión que agrupa las actividades que nos van a ayudar a ordenar los flujos coordinando la demanda recursos y suministros que nos ha dado una empresa o que tiene una empresa para su funcionamiento a fin de asegurar un adecuado nivel de servicio del cliente muy importante dentro de la logística esto con el menor costo posible en lo que respecta a los flujos de información nos va a permitir estudiar escenarios de movimientos consumos y distribución de bienes si información o los flujos de información nos permiten esto con esta información podemos tomar decisiones que sean acertadas sobre el origen y destino de los materiales esta planificación nos va a brindar la ocasión de ejecutar acciones con conocimiento previo que van a estar implicados para estas acciones así que los operadores que trabajan la logística interna se enfocan en dos áreas primero la recepción de las existencias del proveedor y segundo la distribución de los medios de producción así que la logística interna no se limita solo a gestionar el control del inventario sino también a otras áreas de la empresa para así obtener la mayor eficiencia posible dentro de la logística la productividad no depende solo de la mano de obra humana sino el uso adecuado de los instrumentos y los procesos de administración de compras esto quiere decir que tanto los bienes de equipo como los productos que se van a vender al cliente final si de esos dos también depende la productividad y Bueno, como veíamos, ¿cuáles eran como esas condiciones y esas características de lo que es la logística interna? Pues que no solo apalanca el proceso de transporte, sino todas las condiciones de lo que es la logística interna. Y esa logística interna que también va orientada o que debe estar muy estrechamente relacionada con el proceso de distribución. Esta distribución que es entendida como el conjunto de actividades que permiten distribuir los productos de una empresa hacia las plazas o puntos de venta en donde estará a disposición o serán ofrecidos o vendidos a los consumidores. Es una de las funciones más importantes de una empresa, ya que es la que permite que los productos estén a disposición de los consumidores y por tanto que puedan ser comprados o adquiridos. En el marketing mix, ¿sí? Se habla de cuatro componentes específicos y cuatro componentes importantes dentro de la acción comercial. Y es uno producto, precio, promoción y hay uno cuarto que es plaza. O sea que la distribución también debe estar estrechamente ligada a los objetivos del marketing y el mercadeo de la organización. Entonces, dentro de ese producto, precio, plaza y promoción, tenemos que distribución por lo menos apalanca de una manera importante uno de esos cuatro elementos que es el de plaza. ¿Por qué el de plaza? Porque es que dependiendo como yo tenga la planificación de esa distribución, de acuerdo a como yo tenga establecimientos cuáles son los objetivos, cuáles son los lineamientos, cuáles son los costos esperados, cuáles son los tiempos de respuesta, pues entonces esa plaza donde se van a comercializar mis productos, pues no voy a, va a estar siempre abastecida, va a estar siempre bajo esas condiciones de precio, de tiempo, de respuesta y siempre voy a tener la garantía de que esos consumidores consumidores que van a, que se van a abastecer de esa plaza o de ese punto de distribución que yo tengo, pues entonces tienen la garantía de que va a cumplir con todas esas condiciones que ellos esperan. Por eso es que es importante que esa distribución esté muy, o sea, muy alineada contra, es que se me saltó por allá un video, disculpen, ya. Entonces, decía que esa es la importancia de la distribución. Bien, como yo ya tengo establecido los procesos de distribución, viene algo que es el tratamiento de atención de los pedidos. Entonces, esa, digamos que esa parte importante que inicia desde que se recibe un pedido, ¿cómo va a ser el tratamiento que le voy a dar? Y cómo voy a tener unas estrategias, unas políticas claras para poder llegarle a ese cliente quien ha realizado el pedido. Entonces, en tratamiento de atención de pedidos decimos que es el conjunto de actividades que permiten distribuir los productos de una manera hacia las plazas y puntos de venta. Es decir, también apalanca todo lo que era el proceso de distribución. Creo que acá me quedó una información trocada con lo que es la distribución. Pero ese tratamiento de atención de pedidos es el que permite también a través de software, también a través de herramientas que garantizan, uno, la recepción del pedido bajo determinadas condiciones. Un pacto que hay entre el cliente y entre quien le va a suministrar los productos que van a satisfacer esa necesidad del cliente. Entonces, ¿en qué, bajo qué costo, bajo qué condiciones de entrega, bajo qué cantidades y en qué lugar vamos a entregar esos clientes? Esa gestión de pedidos, pues debe estar también garantizada, preferiblemente a través de un software que pueda recibir toda esa información y darle un tratamiento para que desde manufactura, desde almacén, desde el transporte o despachos y transporte, todos alineados, puedan satisfacer ese cliente. Y cada vez que se reciba todos esos pedidos, pues entra, como lo dije, a unas etapas y esa primera etapa es la planificación de la producción. Y esa planificación de la producción va orientada a que es un proceso productivo, para iniciar, pues estamos hablando de producción. Y es la transformación o la fabricación de materia prima en un producto acabado o terminado. Para esta transformación se suele utilizar diversos componentes. Cuando estamos hablando de planificar la producción, tenemos también unas variables. ¿Cuál es la capacidad instalada que tiene usted para poder atender la demanda o atender ese pedido que estábamos hablando, que se está gestionando? Entonces, en esa gestión de lo que es la producción, ¿qué tengo que más adicionarle al proceso productivo? Entonces, ¿cómo garantizo el abastecimiento? ¿Cómo garantizo la capacidad de producción? Que era la misma capacidad instalada que estaba mencionando. ¿Cómo garantizo la calidad de lo que estoy produciendo dentro de ese mismo plan maestro de producción? Dice que gestionar efectivamente la planificación de la producción en la cadena de suministros incluye formar alianzas y relaciones estables entre todos los miembros. Estos lazos van desde los proveedores, de los proveedores, hasta los clientes de los clientes. Es decir, que se empieza a abrir esa cadena de suministros, se empieza incluso a involucrar lo que es la gestión loquística, como el texto mismo lo dice. Desde los proveedores de los proveedores. Si yo tengo un proveedor, ¿quién le provee a él? ¿Y cómo podemos llegar a generar una alianza y un desarrollo de proveedores incluyendo en ese segundo nivel? Y los clientes de los clientes. Entonces, si yo tengo un cliente que me adquiera mi determinado producto, también tengo que tenerlo pensado y tenerlo involucrado el cliente de ese cliente si él no es el consumidor final. ¿Para qué? Porque a través de esa alianza estratégica, a través de ese desarrollo, a través de esa comunicación asertiva entre todas esas partes, entre todo ese conjunto de partes interesadas, pues puedo generar una planificación de producción orientada precisamente hacia lo que espera cada uno de ellos. Puedo desarrollar proveedores de los proveedores para que desde allá se empiece a gestionar y a gestar toda esa estrategia para abastecer mi proceso de producción, para abastecer de acuerdo al plan de producción que se venga en determinado periodo, determinado cliente, determinado producto, para poder satisfacer la demanda. Y eso debe estar apalancado, obviamente, que bajo una información y una comunicación asertiva. Y cuando hablamos de información y comunicación en logística, podemos afirmar que es un proceso de comunicación efectivo, garantiza que la información fluya sin problemas entre los departamentos y los diversos equipos que forman, de forma, perdón, que les permite alcanzar metas y objetivos individuales del departamento y de la organización. Si recordamos cómo iniciamos la presentación, hablábamos de almacenamiento, o almacenamiento. Y el almacén tiene sus propios objetivos. Y decíamos, el almacenamiento, de acuerdo a cómo gestione toda la información, el almacenaje, la organización, los tiempos de respuesta, va a apalancar las demás áreas o los demás departamentos. Pues esa información, esa comunicación, es la que transversaliza toda la cadena de suministros, la que transversaliza toda la gestión logística para que no solo almacén, no solo producción, no solo ventas, cumplan sus objetivos, sino que en la medida que cada uno de ellos cumpla sus objetivos, se cumplen sus objetivos organizacionales. Y esa información tiene, digamos que unas características importantes de conocer. Uno que debe ser por escrito, el mensaje debe ser claro, conciso y coherente. Debe estar, como las mismas condiciones que tocábamos en el almacenaje, por escrito. Donde garantice que esa comunicación es asertiva, porque es clara, porque es concisa, precisa y coherente. Debe enviarse a los destinatarios correctos. Lo que tenga que comunicarse, se debe comunicar a través del medio que sea, que se tenga establecido, pero que garantice que llegó a quien queremos comunicar. Debe proporcionar líneas de tiempo claras, debe ser en tiempo real y debe integrar tecnología para optimizar los procesos comunicativos. Hoy en día, pues ya tenemos correos electrónicos, tenemos chats, tenemos muchas herramientas tecnológicas que garanticen que la comunicación sea, o se dé bajo estos parámetros anteriores. que sea en tiempo real, que sea en tiempo real, que sea en tiempo de buscarla. Necesitamos mandar la carta, necesitamos mandar el fax para que no haya más forma de comunicarnos. Hoy en día tenemos unos medios de comunicación, unos medios tecnológicos que deben garantizar y apalancar los procesos. Y por último, el control de calidad. El control de calidad es que funciona mecanismos, acciones y herramientas realizadas para detectar la presencia de errores. La calidad debe estar no solo hacia los productos, sino hacia los procesos. Y la función principal del control de calidad es asegurar que los productos o servicios cumplan con los requisitos mínimos de exilios. Establecidos porque cuando hablamos de calidad, nosotros podemos definir la calidad como ese conjunto de atributos que se le dan a un producto o a un servicio para satisfacer la necesidad de un cliente y cumplir con sus expectativas. Eso es calidad. Si yo estoy hablando de calidad a un cliente interno, aplica lo mismo. Es cuáles son esos atributos que yo le doy al servicio o al producto que yo le voy a entregar al cliente interno que garantice su satisfacción y que cumpla con lo que ese cliente interno espera. Y obviamente lo propio sucede con los clientes externos. Entonces calidad siempre va a estar dado hacia garantizar el cumplimiento de ciertos atributos y parámetros orientados a la satisfacción del cliente. Entonces yo voy a hacer control de calidad a cada uno de los procesos, garantizar también el control de calidad a cada uno de los productos y servicios que estoy ofertando para que esa satisfacción del cliente sea plena. Pues de esta manera terminaríamos lo que es la presentación, el tema del día de hoy.